Los ministros del Interior y Defensa, Wilfredo Pedraza y Pedro Cateriano, respondieron los cuestionamientos a la operación en el Braem, donde murió una menor. Aseguraron que no sabían de la muerte de la niña Zoraida Caso. En conferencia de prensa junto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, Cateriano señaló que la madre de los niños, ya en Lima, no denunció en ningún momento la desaparición o muerte de la menor. AFP Prima resultó ganadora de la subasta de nuevos afiliados hecha por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Así, a partir del 24 de septiembre, los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones entrarán obligados en prima. La viceministra de Turismo, Claudia Cornejo, pronosticó un aumento de turismo extranjero del 9% como mínimo este año, tras el buen comportamiento del primer semestre. De esta manera, el número de llegadas al país ascenderá a 2,8 millones. Organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la CGTP, elaboraron por sexto año consecutivo un informe alternativo que da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la situación de los pueblos indígenas en el Perú durante el periodo agosto 2011 y julio 2012. La Alcaldía de Nueva York optó esta semana por prohibir la venta de gaseosas de más de medio litro en restaurantes, estadios y salas de cine, para combatir directamente la obesidad en este país. A pesar de la oposición de los fabricantes de estas bebidas, la Comisión de Salud de Nueva York aprobó la ley impulsada por el alcalde Michael Bloomberg.